¿Qué es la industria electrónica? Es todo lo que usas diariamente. Tu celular, tu tablet o los juegos de los niños. Aunque no nos demos cuenta, la industria electrónica está siempre en nuestra vida haciéndola más fácil. Representa el 1.7% del PIB nacional, genera más de 330 mil empleos directos y contribuye a que toda nuestra vida sea más cómoda. Por eso, para que la vida siga adelante y sigamos creciendo, la industria electrónica está siempre conmigo. Canieto. Canieto.